Y hoy vengo con más para taparte la jeta Que siempre dices que ganas Embustero Así que aprieta duro esas nalgas Porque de que te violo Te violo Maldita perra DJ Jameson El malandro de los Soundcore El malandro de los Soundcore Escucha bien colega Tú sabes que es contigo No te hagas el loco Recuerda que el que hace mal Mal le va Y el que aquí la hace Aquí la paga DJ El malandro de los Soundcore Y el que haces en común Gracias por ver el video.